Miren chicos, lo bueno de esto es que cuando Mili lo toque, vas a ver que inmediatamente viene un descanso. Ah, claro, y si le ponemos esto, eso no se va a cagar. Claro, y cuando toque nuestra señal se va a dar cuenta que termina el descanso y empieza el escalón. Sí, esta idea está bárbara. Sí, Tamán, apretéme el cortapluma. Ay no, ¿para qué la querés, mosca? Aparte, Corto me dijo que es un cortapluma muy bueno. Sí, sí, ya lo sabía. Hablando de Corto, ¿dónde está? Están reteniendo a Mili, así le amo la sorpresa. Sí, Carolina, ¿vos no pensás ayudar? No, ni lo pienso. Cuando Mili caiga rodando por las escaleras yo no quiero tener nada que ver. ¿Pero qué? ¿Mili se puede caer por las escaleras? Aunque pongan señales en la baranda, Mili está ciega y se va a caer de cualquier forma. Ustedes parece que lo único que piensan es a casa de la de encima, cuando lo que hay que hacer es ayudarla de otra forma. Esta es la mejor forma de ayudarla. Ay, ¿vamos a dos médico para saberlo? Y vos, sos una piba que yo ya no soporto más, nena. Pará, 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 pará. Pará, despacio. Pará, 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 pará pará, pará, pará pará, pará, pará pará, pará 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 ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No, no Yo solo quería decirles gracias ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pelé? Puede bajar sola la escalera Bueno, pero tenés cuidado, ¿sí? Sí, no te preocupes Este me lo hicieron los chicos y es re seguro Belén, vos andá que nosotros cuando esté más canchera te llamamos Ok Nadia, venís conmigo que hay alguien que te quiere conocer No será Carmen, ¿no? Ay, pobrecita ¿Quién es Carmen? Nosotros ya sabíamos lo de la pileta Piojo, ¿por qué te lo dijiste a ellos y a nosotras no? Piojo, ¿cuidón de 50 de mayor concentración de inteligencia en todo lugar? Los varones ¡Pero, espera! 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 Además Belén todavía no dio la autorización ¿Hablabas de mí? ¿No, Belén? Sí, Belén El viejo ya nos dijo lo de la pileta Y fue muy mal Porque yo todavía no le di permiso para usarlo Bueno, Belén, pero con todo lo que te dije me vas a dar el permiso ¿Me prometen que van a ser cuidadosos? Sí, lo puedo ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¿Qué tal llega todo esto? La pileta está vacía ¡Ay, no! ¡Pero con la pileta vacía no nos podemos meter, vivo! No, vivo, pero primero hay que limpiarla y después hay que llenarla igual Sí, eso es fundamental La pileta tiene que estar bien limpia y con mucho cloro ¿Y qué me voy a limpiar? Ustedes Ustedes y yo que les voy a ayudar Perdón, ¿cómo era esto que la mayor parte de la inteligencia del hogar estaba concentrada en los varones? ¿Cómo? ¿Eso dijeron? Es un chistecito, un poco masista Pero chistecito al fin ¿Tiene una cosa? Puede ser que los varones tengan razón Sí, sí, puede ser que sean más inteligentes Por eso seguramente van a saber limpiar la pileta mejor que las mujeres Así que sí, por los nombres encargados de la limpieza y el cuidado de la pileta ¡Lo necesito! No, 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 no De ninguna manera, paren un poquito Antes de limpiar la pileta tenemos que cortar el pasto Así que todos arreglar el jardín 1, 2, 3, que limpiar 4, 5, 6, que ordenar 7, 8, 9, no podemos más Y contamos hasta 10 Todo va a cambiar Estamos podridas Ya no damos más podridas 7, 8, 9, vamos a escapar Debe haber un mundo en otro lugar Donde no nos griten y nos quieran más Debe haber un mundo en otro lugar Donde no nos griten y nos quieran más